Déjame que te cuente mi niño Déjame que te rega la gloria El encuentro llevó pa' la memoria Del viejo cuento que te río la vida Déjame que te cuente mi niño Ahora que perdona el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño Del viejo muente de ruido y la lameda Esquines de pelo y rosas en la cara Mariosa caminaba la flor de la canela Derramaba llizura y en su paso dejaba Tomás de mistura y en el techo llevaba Después de la canela el mundo me la lleva Por la vela que se estremece al ritmo de su cadera Recogí en la vista y en la brisa del río Y al viento la lanzaba del puente de la lameda Déjame que te cuente mi niño Ay deja que te diga moreno mi pensamiento A ver si así despiertas del sueño Del sueño que entiende moreno mi sentimiento Aspirar de la lameda Aspirar de la lésura Quita la flor de la canela Adornada con castigues Maritando ya no suena Alcorra de nuevo el puente Queda la lada La lameda Y el río Y pasa el sol Por la vela que se estremece al ritmo de su cadera Jazmines en el pelo y rosas en la cara A Diosa caminaba el olor de la canela Derramaba misuro y a su paso dejaba aromas de mistura Queda el momento en el pelo y rosas en el pelo y rosas en la cara Queda el momento en el pelo y rosas en la cara ¡Gracias! 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 Gracias.